¡Hola a todos, queridos amigos y enemigos de este canal! Una vez más estoy aquí para tocaros a todos los cojo... Una vez más estoy aquí para mostraros a todos esas joyas del cine de ciencia ficción ya que es olvidadas por el gran público y que se conservan en los corazones de los cinéfilos y en ediciones de DVD, gracias a que estos las elevaron a categorías de cine de culto. Una tercera entrega de monstruos gigantes y radioactivos de los años 50. Otra maravilla del séptimo arte cortada por la misma tijera que las anteriores. Reptil gigante despertado a causa de unas explosiones nucleares. No os perdáis lo que viene a continuación porque hoy vamos a comentar la película El monstruo submarino. Yo soy Aarón García y esto es Universo 7. Universo 7. Y como hemos dicho en la introducción, en este vídeo vamos a hablar de la película El monstruo submarino. El monstruo submarino es una película del año 1959 dirigido por Eugene Lourie. Sí, Eugene Lourie, el mismo director de El monstruo de los tiempos remotos. Y pero he estado bien acompañado de otro co-director que es Douglas Hitchcock. ¿De acuerdo? La película está protagonizada por... Miro para abajo porque tengo aquí la chuleta efectivamente. Por Gary Evans o Gary Evans y Andrew Morell. La película tuvo dos títulos porque es una producción americana e inglesa. Es decir, está producida por Estados Unidos y por Inglaterra. En Estados Unidos la película se tituló The Heegan Bergemoor. Y en el Reino Unido se tituló Belgemoor The Heegan Monster. Belgemoor The Heegan Monster. ¿Vale? He estado buscando información sobre el presupuesto que tuvo la película y la recaudación que hizo en taquilla. Lo que pasa es que, bueno, no he encontrado nada de concreto dependiendo de en qué páginas dan un presupuesto y una recaudación y en otros sitios otra. Así que no lo tengo claro del todo. Parece ser que la película costó unos 800.000 dólares. Poca cosa. Y que recaudó, según las cifras que estoy viendo por ahí, entre 10 y 15 millones según qué fuentes. En fin, si alguien sabe realmente el presupuesto de la película a ciencia cierta y la recaudación en taquilla, pues nada, que lo deje en los comentarios y se lo agradecería mucho. ¿Sobre qué trata la película? Bueno, pues trata sobre algo que ya hemos visto en las otras películas. Dinosaurio resucitado mediante pruebas nucleares que termina arrasando una ciudad. En este caso, el dinosaurio genera energía. Es como que va andando por ahí y cuando se ha hartado de morder y de destruir todo a su paso, aparte de que puede arañar y pisotear las cosas, como pisotear casas, pisotear coches o partir a las personas de un mordisco, también tiene una especie de arma biológica energética. Genera un campo de energía en forma de como una onda expansiva y donde él va, cuando se sienta acorralado, se sienta arrinconado, directamente expulsa a esta onda expansiva por su cuerpo y arrasa todo lo que pilla. Todo lo que pilla la onda expansiva a la gente la pulveriza, la convierte en ceniza, lo arrasa, lo quema todo. Habíamos dicho que teníamos en las películas anteriores, habíamos visto que el monstruo de tiempo remoto era un dinosaurio imaginario de la raza Redosaurio, ¿verdad? Y después yo... Luego tuvimos un Godzilla-saurio. Pues ahora tenemos un... me lo he apuntado aquí... Un Paleosaurio. Así que tenemos un Redosaurio, un Godzilla-saurio y un Paleosaurio. Toma ya. La parte final de la película, cuando el dinosaurio sale a la ciudad y va arrasando todo, y va pisando todo, y va machacando todo lo que pilla. Pues vemos unas escenas que a mí me han parecido bastante graciosas, sobre todo porque... Veo que en esta película los extras, los figurantes, no están muy bien coordinados. La gente no sabe para dónde correr, no sabe a dónde mirar. Unos corren por un lado, otros corren para otro. Si pones la pausa o pones cámara lenta en ciertos momentos, puedes ver que los extras, a pesar de que están siendo perseguidos por un monstruo gigantesco que los quiere matar, machacar, comérselos y después defecarlos, la gente corre y parece que se están riendo, que no se lo toman en serio. El monstruo, pues bueno, no está muy bien hecho en este caso, porque creo que hay algunos momentos en los que al monstruo se le ven las costuras, ¿no? Creo que es como una especie de muñeco articulado, pero que está recubierto de tela y cosido, ¿no? Parece como que está cosido a mano. Y hay algunos momentos en los que por aquí, por detrás de las orejas, o por alguna zona de la cabeza, se ven las costuras, se ven los puntos, ¿no? Aún así, la película sigue teniendo ese encanto que tiene en las pelis de ciencia ficción de los años 50. ¡Hostia puta, qué pedazo de mosquito! Vale, y ahora vamos a contar unas cuantas curiosidades sobre esta película. La primera que me ha hecho un poquito de gracia fue como convencieron a Laurie, al director, para volver a hacer una película exactamente igual que la que había hecho anteriormente, ¿no? ¿Cómo es posible? Ya había hecho el monstruo de tiempos remotos. No quería volver a hacer una película igual. Entonces, ¿por qué hizo esta película que era tan parecida? Pues bueno, lo fueron metiendo en la producción, como diría yo, poco a poco. Más o menos le engañaron. Un productor, un tal David Diamond, le presentó un guión que en un principio tenía muy poco que ver con lo que iba a ser la película finalmente. Aunque yo creo que ellos lo sabían, lo tenían claro, ¿no? En un principio, en el guión que le presentaron a Laurie, no había un monstruo gigante. No había un monstruo radioactivo que sería del mar y mataba a la gente. No, 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 no. Era una especie de sustancia que flotaba sobre el agua, una especie de sustancia radioactiva que flotaba sobre el agua y mataba primero a las personas que estaban más cerca, ¿no? Las personas que estaban en la playa, pescadores, bañistas, etc. Pero después esa sustancia se volvía borátil, se convertía en una especie de nube y esa nube se adentraba en la ciudad y eso era lo que iba matando a la gente. Entonces al director, en el principio le gustó, dijo, bueno, coño, esto es distinto. Pero cuando ya estaba metido en la producción, que ya estaba hasta el cuello metido en todo, que ya habían hecho pruebas de cámara, había pasado por el casting, habían negociado un precio por el trabajo, todo. Entonces poco a poco le fueron cambiando el guión, fueron modificando la historia. ¡Qué cabrones! Hasta que el hombre terminó dirigiendo una vez más una película de monstruos gigantes, radiactivos y sobre todo que volvía a ser un reptil, volvía a ser un dinosaurio otra vez. Belgemuth, el nombre que se eligió para... Bueno, en realidad, bueno, hemos dicho que el dinosaurio era un... Es un... Paleosaurio. Hemos dicho que el dinosaurio era un paleosaurio. Pero el nombre que eligieron para la película, la forma de describirlo en la película, de citarlo en la película, Belgemuth, es en realidad el nombre que se le da a una criatura de la Biblia, un monstruo bíblico, ¿no? Que según la Biblia era una especie de monstruo gigantesco que solamente podía ser domesticado o destruido por Dios. En la película está Willis O'Brien. Willis O'Brien era una especie de mago de los efectos especiales, un auténtico maestro de la animación fotograma a fotograma o stop motion. Fue contratado para esta película, pero el hombre ya tenía 70 años cuando rodaron esta película y además el tipo sufría de escleriosis múltiple. O sea que estaba bastante mal. Aún así, se decidió a trabajar en esta película. A los productores les vino muy bien porque es un nombre que vende, un nombre que vende. Si está él acreditado, seguramente hubiera... Esto hizo que fuera mucha gente al cine a ver la película. Sin embargo, él directamente no creó la animación del monstruo, sino que fue su ayudante, que lo tengo aquí apuntado, un tal Peter Peterson. Fue quien realmente hizo la animación del monstruo, pero Willis O'Brien fue ese que estuvo encargado de los efectos especiales. O sea que él fue quien supervisó la animación de las criaturas. Por supuesto, y que no se me olvide, vamos a volver a ver esas tres escenas clásicas y típicas que hemos visto y que seguiremos viendo en todas las películas que se hacen en esta época. Y bueno, no, es la de este género, obviamente. El monstruo saliendo del agua. El monstruo pisando un coche. Por cierto, he leído que por falta de presupuesto tuvieron que hacer esta escena repetida tres veces. Es decir, el director quería que se viera como el monstruo iba por la calle y pisaba varios coches y se reventaba varios coches. Pero como solamente el presupuesto solamente les llegaba para hacerlo una vez, una sola vez. Así que grabaron o crearon ese efecto del monstruo, de la pata del monstruo aplastando un coche y después ese mismo efecto, esa misma secuencia, la pusieron tres veces en la película. Tres veces en una secuencia que dura cinco minutos. Y bueno, también tenemos, por supuesto, la escena del monstruo enganchándose en los cables eléctricos. La película está entretenida, a mí me ha gustado bastante. ¿Queréis saber cómo acaba el monstruo? ¡Spoiler! ¡Spoiler! Al final le pegan al monstruo un pepinazo submarino. Un pepinazo submarino que es un misil. Pero bueno, no termina así del todo la película. Hay algo más. Y ese algo más sí que dejaré que lo veáis por vosotros. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todes. Si tenéis pollos y gallinas, separadla para que los pollos no vienen a las gallinas. Pobrecitas, qué cabrones los pollos, hay que ver. Si tenéis algún comentario que hacer, dejadlo en la caja. Y si no, pues tampoco lo dejéis. Podéis suscribiros, desuscribiros. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Pim, pam, pum, bocata de atún. Y recuerden que todos nosotros somos los habitantes del universo 7. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!